¡Largaron el premio La Laguna Azul! Salen en lucha las competidoras, tratan de hacer la delantera por dentro del 1, va resueltamente en busca la vanguardia abierta al 5, viene dominando. En la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista del 7, más atrás el 2, el 3, el 4, cierra la marcha al 6. Las competidoras van en busca la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Pasa a comandar la carrera por dentro del 1, va estirando pequeña ventaja sobre el 7, en la tercera ubicación viene corriendo el 5, viene presa y viene el 3. Más atrás el 4, ahora viene cerrando la marcha al 2. En mitad del codo por el lado, entra la pista del 1, enseña el camino en su busca abierta, viene corriendo el 7. En la tercera ubicación el 5, más atrás el 3, enfrentan los 600, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes como puntera, el 1 enseña el camino, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 7, gana terreno abierta al 5. Más atrás viene corriendo el 4, el 6, por dentro del 3, cierra la marcha al 2. Últimos 400 metros para el disco, el 1 estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, tropella abierta al 5, más atrás el 4, el 6, el 2, ahora cierra la marcha al 3. Últimos 250 metros para el disco, se va afianzando la vanguardia. El 1 va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 7, más atrás el 5, 100 metros finales, corre con el triunfo, asegura el 1, varios cuerpos de ventaja sobre el 7 y el 4. Pocos metros para el disco, se impone el 1, varios cuerpos de ventaja, la segunda ubicación el 7, más atrás el 4, el 5, el 6, el 2, cierra la marcha. A varios cuerpos el 3 y cruzaron el disco. ¡No! 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 ¡No!